Renan Olmedo Quilum Batipán es hijo de Alfonso y Lucila. Nació en Tena el 26 de agosto de 1974. Sus estudios primarios los realizó en la Escuela Domingo Sabio. Cursó el bachillerato en el Colegio San José y el superior en la Universidad Central, donde obtuvo el título de licenciado en Artes Plásticas. Desde su infancia se interesó por la pintura. Bueno, la pintura en sí me ha gustado desde que era niño. Como anécdota podría decir que era malo para dibujar y para pintar, pero yo tenía un gusto por la pintura. Entonces me dediqué, me dediqué, puse gran esfuerzo por parte mía, repasaba todos los días, asistía a los talleres que había. Bueno, poco a poco fui teniendo un poco la experiencia y logrando los objetivos que yo quería. Desde entonces son numerosos los trabajos artísticos que ha hecho, tanto en interiores como en exteriores de viviendas y locales, en las más diferentes superficies. Bueno, los artistas tenemos sueños, tenemos grandes sueños. Por lo general nosotros queremos que el país vaya bien, que el mundo no se destruya y cosas así. Nosotros a diferencia de los músicos, a diferencia de lo que hacen la lanza, nosotros expresamos esas ideas a través de los colores, a través de la pintura. Nosotros siempre pintamos pensando en el bienestar general de la sociedad. Otra de las actividades artísticas que realiza es el body paint o cuerpos pintados, plasmando su imaginación en la figura de la mujer. Pintar en un cuerpo es algo bien distinto, porque el bastidor, podríamos decir, el lienzo ya no es algo muerto, algo estático, sino estamos tratando de que la pintura sea parte de la belleza de la mujer, de la belleza femenina. Cada diseño se lo realiza en base a la modelo o a la chica que va a pintar. Quilumba ha participado en exhibiciones, festivales y concursos pictóricos de murales en los que en varios ha quedado finalista. Sí, estuve participando fuera de la ciudad, hemos ido con varias ferias culturales, hemos estado en Borrellana, hemos estado en Guayaquil, en Quito, en Veracruz. Sí, he ido representando a mi provincia, he estado siempre entre los mejores primeros lugares y me siento contento de poder sacar mi arte fuera de la provincia. Todas sus obras las realiza de forma individual, con el fin de que la gente pueda educarse, sentirse identificada con sus raíces, amar al país y sus tradiciones. ALY TV, la Televisión Pública de Napo.